Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Tla anunció, lo siento mucho, llegamos a su cuerpo sin vida. Tla Turcoglu ha compartido hoy una noticia muy triste. Tla Durmas, un fenómeno de las redes sociales, quedó atrapado bajo los escombros en el terremoto. En el duodécimo día del terremoto, todavía no había noticias de Tla. Tla y su hermano fueron buscados repetidamente entre los escombros, pero no pudieron ser encontrados. Por otro lado, las personas que fueron rescatadas con vida 265 horas después del terremoto aún tienen esperanza. Irónicamente, media hora después de que los equipos de búsqueda y rescate anunciaran que no había más edificios bajo los escombros, sacaron a una persona con vida. Increíble. Llevaban 12 días bajo los escombros. Pero eso es solo una entre un millón. La cifra oficial de muertos se acerca a los 40.000. Pero se dice que hay por lo menos tantos cuerpos más en paradero desconocido. La gente está enterrada en fosas excavadas por excavadoras, cada una etiquetada con un número. Un video que muestra las fosas comunes desde arriba muestra la devastación. El video se compartió en las redes sociales con la nota no plantan flores, entierran a la gente. Por desgracia, el fenómeno Tadu y más, de 15 años, también perdió la vida. Se encontraron los cadáveres de Tla y su hermano. Tla, que vivió en la pobreza toda su vida, era conocido por sus videos de comida en las redes sociales. En su última emisión antes de morir, Tad dijo, ahora gano dinero. Quiero dar a mi familia una buena vida, pero esta felicidad duró poco. En otro video, Tad dice lo siguiente. La vida humana es como la vida de una mariposa, que cada uno viva como quiera, de todas formas no creo que viva mucho. Ojalá no fuera tan corta. Solo tiene 17 años. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.